Esa voz de Faye es indiscutible, señores. Es muy duro el chamaquito y ha cogido pila de lucha. Señores, recuerden para la gente nueva que voy a tener que hacer muchas pausas por motivos de copyright. Hay gente que se molesta muchísimo, pero entiendan, por favor. Señores, ahora que yo veo a Shampoo, yo de verdad que siempre me he preguntado por qué a los artistas les gusta grabar mucho con este bro. Y de verdad, con todo respeto, digo que yo no escucho canciones que estén súper pegadas de ese artista, pero él siempre como que llama la atención y a todos los artistas les gusta grabar con él, aunque el tipo no te he pegado. Ahora hay que decir que la voz de Shampoo es indiscutiblemente muy chula. Yo te he caído varias veces Pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' champol y sky Bal, 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 barro Este fue duro Faye aquí Lo que siento por ti me sube por la vértebra, me pone caliente Ese huevo quiere sal, yeah Yo te dio mucho tono y con el... Ese chamaco de verdad que valió la pena el bro de la I Seguir, seguir y seguir Porque él tiene más de diez y pico de años, señores, cogiendo lucha Y lo que tiene pegado, pegado, creo que son dos años, un año y pico por ahí Pero de verdad se lo merece Duro, señores, duro, pronto O si Dios lo permite Voy a ir a Colombia a conocer ese país tan duro, señores Muy, muy chulo Me gusta el estilo de Faye en lo que tiene que ver como con el outfit de él y su forma de vestir Lo hallo lo encuentro como muy sencillo y a pesar de todo se le ve súper bien Ojo, sencillo no quiere decir que el tipo no tenga en los pies una buena zapatilla que cueste entre mil y cuatro mil dólares O una gorra que te cueste trescientos o cuatrocientos dólares O sea, el vice es sencillo pero cuando viene a ver carísimo Muy duro ese chanteo ahí, esa cantadita de Sean Paul, durísimo La canción está buena, señores Siéndole honesto, me gusta como le está metiendo más Faye que Sean Paul Déjame tú en los comentarios qué tú opinas Recuerden que en las reacciones uno tiene que ser honesto Hay gente que no, que dice Está bueno, está bueno, está bueno No, yo digo las cosas como son Ahora, como ya no está cantando en español Se escucha durísimo Porque como que maneja más la jerga del original Muy duro La canción está buena, señores El que me diga que no le voy a dar con esta botella de agua Déjame en los comentarios si la canción te gusta, sí o no Me gustó ahí ese enganche Estuvo buenísimo, señores Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida De verdad que está bonito eso ahí Si tú me quieres Está muy pero muy duro, señores La canción está extraordinaria Toma mis manos al una noche Ya no te sientas solita Chantre, señores La voz de Faye como que te engancha Te hala donde él, señores Está muy duro él Una noche Ya no te sientas solita Muy duro como le metió Champoll En su idioma original Creo que esa combinación entre Faye y él Se escucha genial, señores Y el flow de Faye Definitivamente ustedes saben Que en este tiempo Él es uno de los reggaetonores Que está dando la hora, señores Muy duro, de verdad que sí No te vayas del video sin dejar tu like Suscríbete Y pídeme ahí abajo Cualquier reacción que tú desees Y te la vamos a estar haciendo Ya tú, Chave